Soy un joven luchador, con ganas de triunfar en esto, ganas de sobresalir, ser reconocido mundialmente y pues demostrar todo en el centro del río. Estoy dando el 1000% en todos mis entrenamientos, estoy yendo al gimnasio, voy a correr en las mañanas, estoy mentalizado en esa batalla, estoy enfocado y pues a demostrar de qué estamos hechos y a dejar la laguna en alto. Me sentí triste, pero a la vez me sirvió de mucho. De las derrotas se aprende y es demasiado bueno aprender a perder. La situación en la que estoy ahorita, el enfrentamiento que va a tener con futuro es demasiado importante en mi carrera luchística y yo sé que va a venir y va a demostrar toda su calidad, tanto como él, tanto como yo. Y a dejar en alto la laguna. La amabilidad, el quedarme al entrenamiento en los últimos para sacar cosas nuevas, para darle a la gente cosas nuevas en el ámbito luchístico. Yo creo que eso es de no siempre hacer las mismas cosas, esforzarme cada día más y que la gente se vaya contento por el resultado de Platino Pit. Vi la posibilidad de que él estaba aquí. Si no lo hacía en ese momento, no lo hubiera hecho jamás. Creo que la espinita del torneo ahí quedó. Vi la posibilidad y me animé. Siento que soy un luchador único, un luchador diferente. Desde niño tuve ese sueño de pisar la Arena México. Creo que este 7 de septiembre Platino Pit va a demostrar muchas cosas. Va a sobresalir en esa lucha y espero que toda esa gente que está ahí siempre al pie de Tañón venga y me apoye.